¿Qué hace que una mujer inicie, amplíe o modifique su rutina de ejercicio físico? Bueno, uno de los motivos puede ser el embarazo. Nos quedamos embarazadas, tenemos ese cambio de chip, chip modo madre, e intentamos proteger y cuidar a nuestro bebé. Cambiamos esos hábitos que hasta ahora teníamos y los modificamos por otros que consideramos más saludables. ¿Qué hace que una mujer inicie, amplíe o modifique su rutina de ejercicio físico? En nuestro cuerpo se suceden una cascada de modificaciones a nivel anatómico, fisiológico, psicológico, biomecánico y hay que tenerlos en cuenta para poder planificar bien esa rutina de ejercicio físico. Los dolores de espalda son muy recurrentes. Vamos a intentar con esto que se reduzcan o por lo menos que se retrase su aparición. Así como los dolores de espalda, también esa falsa ciática, pubalgias, incontinencias urinarias. También vamos a intentar con esta nueva práctica que se reduzca la hinchazón en las piernas sobre todo, que es muy molesto y a veces os dificulta un poquito el movimiento. El peso. El peso se ve que se reduce esa ganancia de peso excesivo y es algo que preocupa a muchísimas mujeres. Y determinadas actividades, determinados ejercicios, nos puede ayudar también a que cuando ya tenemos un poquito de volumen y todas nuestras vísceras estén cambiando su posición, lleguen ahí un poquito a apretar los pulmones, bueno, que podamos tener un poquito de mayor capacidad pulmonar para poder respirar con mayor facilidad y no nos ahoguemos y no nos fatiguemos con tanta facilidad. En el plano psicológico, lo que nos va a ayudar el ejercicio físico es a dormir mejor, a descansar, intentar evitar ese insomnio que suele aparecer, sobre todo llegado a una determinada semana y además que cuando durmamos, durmamos bien, que descansemos para poder afrontar la vida, todas las tareas que se nos presentan al día siguiente. El ejercicio físico además lo que va a hacer es que se reduzcan los niveles de estrés y de ansiedad. Ya no los queremos antes de estar embarazadas porque ahora, ¿no? Pues vamos a intentar poner de nuestra parte para evitarlo todo lo posible. Y ya también de cara a un posparto, se ve que se reduce la sintomatología depresiva. Así que vamos a por ello, vamos a ser un poquito conscientes de que no todo se termina en el parto, ¿vale? Sino que hay una etapa de posparto en la que también tenemos que atendernos a nosotras y a cómo nos encontremos. Para finalizar, las mujeres que realizan ejercicio físico de forma continuada perciben un aumento en su calidad de vida. Y esto es un dato muy interesante y muy importante, porque en este momento de tantos cambios, en donde tenemos que estar reconociendo nuestro cuerpo constantemente y donde va a haber altibajos, que en nuestro cómputo general nuestra percepción sea más bien positiva y no negativa, allana muchísimo el camino. Mi recomendación, por favor, intentar apuntaros a actividades que realmente las disfrutéis, que vayáis a pasaroslo bien, porque va a llegar un momento en el que las fuerzas disminuyen, estéis más cansadas y estéis más perezosas y el hecho de ir desde el trabajo desde casa hasta el lugar de práctica va a ser un esfuerzo titánico. Así que intentar disfrutar lo máximo posible cuando estéis allí y ser un poquito más conscientes de vosotras, porque también es un ratito que pasáis pensando en vosotras y divirtiéndoos. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!